Música Por aquí está Leslie queriendo ayudarle a la mami a hacer los tamales Música Está queriendo ayudar, miren Cuidado Vamos a sacar nuestro recaldo En un recipiente En un recipiente, bueno, Leslie, si sabe Que sabe, que rico, bien espesito Música Ay, que delicioso huele Huele muy rico Y no solo huele rico, ni amores, sabe rico ¿Ya probó usted? No lo he probado Ah, pues va a ser sorpresa Es que sí, el olor es provocador Y aquí quedaron solo los huesitos Ay, Lucas, un poco lo huesito Ya me como esto, pero De verdad, Enrico Ahorita no quiero Estoy lleno Para estar agarrando de la olla Para estar agarrando de la olla Cuidado, princesa, viene caliente Viene caliente Quema, 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 quema Quema, quema, quema Me está echando humito Todavía el recaldo está caliente Sí Y el pollito Qué rico se ve Como es al gusto del cliente, verdad De los que quieran agregarle otro tipo de verduras También se puede Sí, ahí usted se puede Se le puede poner papa Se le puede poner Yo a los tamalitos que yo hago Le pongo papa, chile verde, aceitunas Ay, qué rico Lleva varias cositas Ah, bueno Sí Aquí, mire, ya está Y de esa salchita Está la masita Listo Y aquí Ya está hecha la masita Así que le pongo un poquito de chile Así, chiquitito Para darle su toquecito, mi amor O, o, me voy a enchilar ¿Qué pasó? Se va a enchilar No es que el chile no pica Lo que pasa es que le vamos a poner bien poquito Fíjese, señorita Lefi Porque a mí no me hace tan bien el chile Que digamos No me hace mucho bien Pero un poquitito Todo así Unas julianas así Chiquititas Delgaditas Para que le den un toquecito Ah, sí Ajá Acá va Va, si quieres o lo uno le pongo No le ponemos Yo le voy a poner uno Entonces papita, chilito, garbanzos Llevan papa Bueno Para mí, digamos los normales Ajá Que yo hago Sí Llevan solo papa, chile Este, la aceituna y la gallina Ah, ya Pero cuando me piden especiales Siempre todo este mismo procedimiento Ajá Pero al especial se le pone huevo duro Se le pone papa Carbanzos Siempre las aceitunas La porción de gallina más grande Ajá Este, y de ahí todo va igual preparado Sí Pero lo que cambia es el tamaño Ah, ya Los especiales son bastante grandes Bueno Mira, acá ya tenemos preparada la hojita Este, yo en mi casa tiendo a ponerles plástico Porque a veces depende de la hoja Tiene que estar tierno Sí Porque si está dura y usted la envuelve Se rompe Se rompe, sí Entonces, aquí vamos a poner la masita Para nuestro tomadito Por ahí está La hojita la limpió y todo, ¿verdad? La hojita se limpió Se le pasó un ratito Limpio, húmedo Para quitarle el polvo O alguna mazuleta que traiga Sí Y aquí está nuestro repacado Qué rico Mira, vamos a poner zanahoria Un trocito de Ejotito Un trocito de chile Y lo más bueno La gallina Aquí vamos a envolver Se presiona a los lados Qué fácil se ve Mira, para que no se corra Mira Aquí lo enrollamos Cuando llegamos al final Apretamos de ambos lados Y al final Se cierra Y tenemos nuestro tamalito Ahí está El primer tamal ¡Aplauso! Nuestro tamalito Aplauso para su mami Señorita Lesslie Mira, ella hizo un tamalito Y me hace un chilitito Ahí vamos a hacer un tamalito También Se arriega la masa Se arriega para poderle poner El recaudo El recaudo Y luego en medio ponerle Las verduritas Mira Las zanahorias El chilito Los cejotitos Y la gallina Luego volvemos a hacer lo mismo Agarramos espinado Enrollamos Presionamos ambos lados Y seguimos la misma técnica Hasta el final Llegamos al final Presionamos Doblamos primero una parte Y luego la otra Aquí está nuestro tamalito Bueno El segundo tamal El segundo A ver cuántos nos salen A ver cuántos nos salen Vamos a hacerlos A ver si nos llevan Uno Yo creo que nos van a salir Unos más de diez Qué rico Entonces la de azúcar Dice que llevan leche El de azúcar Sí Ahí al gusto del cliente A ese se le pone azúcar Un poquito de leche Este se le pone El poquitito de sal siempre El poquitito No sal no lleva Sal no llevan Sal no llevan Los de azúcar No llevan nada En vez de la sal En donde se le agrega Poquito Pero no es mucha La cantidad de leche Ah ya Ajá Entonces este Es poca Y cuando se está Ahí se está cociendo Se coce con canela La masiva Ajá Le ponen la canelita Y ahí donde Ya se pone a cocer Igual que esta Se le agrega Digamos que La cuarta parte De una taza Pequeña de leche Se le agrega Y ahí se pone a cocer Ya cocida Con la canelita Este Ya usted Igual Del mismo procedimiento Del recaudo Que hicimos acá Ajá Solo que ahí Ya no le agregamos El azúcar Perdón El consomé El consomé Sino que es solo La azúcar Ah ya Y la canela También se le pone El recaudo Cuando lo está cocido Se le pone canela Y azúcar El recaudo El recaudo También lleva Para que le quede Dulce Ya cuando está cocido Ahí usted le agrega Pasas Ciruelas Le puede poner Igual huevito Gallinita O hay personas Que solo le gusta La masita Con la ciruela Y con las pasas Ah bueno Entonces hay Así Lo dejamos Pero igual Hay personas Que les gusta Que se les ponga Huevo Igual la gallina E incluso Les gusta Que se les ponga Las aceitunas Pero la aceituna No tiende a darle Mucho dulce Porque como es salada Si Le mató Un poquito Lo dulce Ah ya Bueno Otro más Pan cuatro Cuatro Están malitos Así con la masita Calientita Mi amor Así calientita Si 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 usted deja Que la masita Diga Ah no puede ser Que amplíe Se endura mucho Se endura la masa Y entonces Ya le Le cuesta un poquito Ya Envolverlo Si Entonces con la masa Ligerita Hasta más rápido Le da forma Si Bien fácil Se ve Mi amor Y ahí Lo bonito Lo bonito Una cosa Es ver Y darle el gusto Como le repito El toque Si el recabo Es la clave Es la clave de todo Tamarito Si Ahí en el recabo Está el gusto Y así Y así poquito Suavecito Ella sola va temblando La masita No se te dificulta Para hacerlo Ajá Así Va a quedar bien bondadoso Este gallina Está bien Y con los tamales Aquí le dejamos muy Acerca el recaldo ¿Cuánto pan? ¿Cuánto pan? Seis Seis Bueno Vamos a despedir Este video Y volvemos muy pronto Con más Saludos para todos Bendiciones Hasta pronto